Voy a arrancar las putas tetas. ¿Quieres problemas? Pues eso, te agarras. Alto, 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 alto. ¿Qué necesitas, piche? No, ¿qué necesitas tú, Les? ¿Gafas? ¿Qué? ¿Para leer el contrato de Tropic Thunder que garantiza a mi cliente, Tack Speedman, algún tipo de grabador digital de vídeo durante el rodaje? ¿Eh? Mira, gilipollas, estoy muy liado. ¿Por qué no te largas antes de que te corte la polla y te la meta por el culo? Lo siento. Ah, no es a ti, gilipollas. Pero te arrancaré las tetas como no me consigas esos cines. Perfecto. Eh, tigretón, te tengo por el manos libres. Estoy aquí con Les Grossman y se muere por decirte por qué se ha limpiado el culo con la cláusula de la tele de tu contrato. No, somos dragones de fuego. Speedman nos pertenece ahora. Por 50 millones, lo devolven. No, tienes que conseguirme. ¿Quién eres? ¿Cómo lo has conseguido? Somos dragones de fuego. Jack el Simple nos pertenece ahora. ¿Estoy loco? No entiendo por qué sigo hablando. Oh, nos ponemos duros, ¿eh? Pues te lo voy a dejar muy claro, mamón. Nunca he oído hablar de tu agencia. Pero si crees que puedes robarme a mi cliente, manda 50 millones o no ver a Jack Simple más por delictas. Soy Les Grossman. ¿Quién eres? ¡Somos dragones de fuego! Muy bien, dragón de fuego. Caraculo. Primero, echa la cabeza hacia atrás. Y literalmente... ¡Métetela por el culo! No sé qué... Mamoneo, te trajinas para tocarme los huevos. Pero Asia, colega, es mi territorio. Si pensabas algo, piénsalo mejor. ¿Por qué si no? Tendré que ir ahí y te voy a echar una puta tormenta de fuego encima. Vas a tener que llamar a las putas Naciones Unidas y que firmen una puta resolución para impedirme que te destruya. Te hablo de... ¡Arrasar con todo, hijo de puta! ¡Te voy a masacrar! ¡Para darte por el culo, mamón! ¡Mamón! ¿Puedes enterarte de quién era? ¡Sí, sí! ¡Vamos!